Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si así son las interrupciones, que no acaben nunca. Para mí es un placer que la varonesa Inma Von Parker esté aquí. Así que bienvenida. Parece que sabes muy bien quién soy yo, lo cual me pone en desventaja. Permíteme mostrarte. Preparado, Tomás, vamos a grabar de nuevo. Sería un mundo tan vacío, un futuro sin destino. Sería un cielo sin estrellas. Yo lo doy todo por ella. Yo lo doy todo por ella. Bueno, este soy yo. ¿Qué te parece? Que tienes mucho talento. Ahora me da más vergüenza porque yo no sé quién eres. Él es todo un ídolo de la música. Me vas a pedirle un autógrafo, varonesa. Para mí será un placer. Con todo mi cariño, Tomás Rulfo. Ya te lo dije. De aquí no te vas a ir hasta que me digas todo lo que hablaste con Peggy. ¿Te queda claro? Nadie lo está acusando de nada, abogado. Lo único que queremos es que nos diga qué habló con Peggy, con la fiscal. De manera de llegar al asesino. Eso es todo. ¿Ya? Está bien. Está bien, voy a colaborar. Pero solo para que no molesten a la varonesa. La fiscal me llamó varias veces para ofrecerme un trato. Total inmunidad a cambio de que yo le diera todo lo que sé de la varonesa. Que me convirtiera en su testigo para encerrarla. ¿Y por eso la mataste? Porque sabías que con tu ayuda o sin tu ayuda Peggy iba a encerrar a la varonesa. ¿Por eso la mataste? Ya. ¿Y qué le contestó a la fiscal? ¿Aceptó el trato? Por supuesto que no. Primero porque yo soy el abogado de la varonesa. Porque toda la información que yo tengo de ella está protegida por el privilegio cliente abogado. Así que nada tengo que decir. Eso es pura basura, puro tecnicismo. ¿Y en segundo lugar? En segundo lugar porque es la mujer que amo. Porque le soy incondicional. Y debería mi vida por ella de ser necesario. Pero ella no te ama a ti. Y tú lo sabes. Sí, es cierto. Ella... Ella me quiere como una hermana. Pero espero que algún día se dé cuenta de lo que yo siento y voltee hacia mí. Que algún día se dé cuenta que yo soy el único hombre que la ama de verdad. ¿Tú me estás escuchando, Alejandro? El único hombre que la ama y que jamás la traicionaría. ¿Qué significa esto, Manuel? No, esto es un jueguito que me están haciendo desde que entré en la fábrica de chocolate. Que por cierto, hay que tener un humor bien negro para hacer ese tipo de bromas, amenazas, papelitos. Cuídate. Pudiera ser verdad y no un simple juego. ¿No le das importancia a eso? No, de verdad que no. Yo solo lo conservo por si me pasa algo. Bueno, yo los tengo como evidencia para la policía. Vilma. De verdad. Trata de arreglar las cosas con mi hermano, ¿sí? Disculpa que me meta, pero... Él te ama. Ruth, el hecho de que tú no creas en Dios nos hace muy diferentes. ¿Por qué tú no me lo dijiste de aquella vez cuando lloré frente al mar? A mí siempre me ha gustado que tú creas. Mira, a ver, lo bonito es lo sincera de tu fe. Es algo maravilloso en ti. Pero no entiendo por qué tiene que ser un impedimento para nosotros que tú creas y yo no. Claro que es un impedimento, Ruth. Mi vida se rige bajo unos parámetros del cristianismo. Yo tengo una serie de valores y tú tienes otros. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un hijo? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Será cristiano o ateo? Uno de los dos tiene que pasar al mundo del otro. Y yo estoy convencido de mi fe. Esta diferencia pesa más de lo que tú piensas. Usted dice nosotros. Pero yo no veo aquí a su esposa diciéndome que no quiere adoptar al niño. Ah, estamos convencidos, señora jueza. Yo ya he hablado de esto con mi hermana Ivana y hemos llegado a la conclusión que eso es lo mejor. Usted se imagina cuando Vicenta le dé un ataque de depresión. ¿Quién lo puede cuidar? Puede leerlo en el informe médico. El doctor dice precisamente que no recomienda la adopción. Mientras no se someta a tratamientos y terapias. Señor Humboldt, yo entiendo su mortificación. Pero a mí me parece desleal de su parte que usted venga hasta mi oficina sin su esposa para que yo anule todo un proceso sin escuchar su opinión. Sí, pero es una decisión tomada. Ustedes son una pareja. Usted inclusive podría hacerse cargos impustancialmente. Hasta podría contratar a una enfermera mientras a su esposa se le pasa la crisis. Así que no tome decisiones a sus espaldas. Ahora váyase. Estoy ocupada. Yo quiero proponerte algo. ¿Qué te parece si nos vemos después que termine de grabar mis videoclips? Para mí ha sido un verdadero placer haberte conocido, Inma von Parker. El placer es mío, Tomás. ¡Barnesa! Tomás Rulfo va a ser su próximo varido. Sería el quinto, ¿no? Bueno, dicen que no hay quinto, malo. ¿Qué opinan las familias Humboldt? ¿Que tengan novio nuevo? Amigos, disculpen, pero tienen que irse a pagar en la cámara. Producción, producción, por favor. Disculpen, amigos, por favor. Quién es que no pueden estar aquí, señores. ¡Talgan! Por favor. Discúlpame, qué pena. Soy un torpe. Déjame limpiarte. Déjame hacer algo, por favor. Tranquila, tranquilo, Tomás. No pasó nada. Claudia está inconsolable. Yo sé lo que es perder una hermana. Me imagino. Gracias por el café, Abril, pero yo creo que ayudaré más estando en el centro. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes? No, gracias. Como tú misma lo dices, amiga, me vas a ayudar más estando en el centro, atendiendo a las muchachas, ¿sí? Yo me quedo aquí con Claudia. Claudia, no sé, pero quizá un calmante te pueda ayudar. Yo tengo unos muy buenos que me mandó mi médico para la depresión. Son inyectados. ¿Quieres que te ponga uno? No, 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 no. No. Automedicarse no es bueno. Además, me parece una exageración, ¿sí? No. Por favor, Abril, son sedantes neurolépticos. Póngame lo que sea. Póngame lo que sea para que se me quite este deseo de morirme y que se me olvide que me mandaron a mi hermana. Póngamelo. Póngamelo. Te hará dormir un poco y te ayudará a lidiar mejor con tu luz. No, no, no. No estoy de acuerdo. No, Claudia. Ya va, Abril, por favor, ¿sí? Póngamelo, señor, por favor. ¿Qué le sacaron a Jeremías? Nada, nada. Ese tipo no va a soltar prenda. Le déle a su baronesa. Dijo que él habló con Peggy acerca de que le propuso un trato si delataba a la baronesa. Pero él no aceptó. Y todo lo que él sabe de ella está protegido por el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente. No podemos retenerlo más de 72 horas sin ninguna prueba que lo puse. Bueno, 72 horas son buenas para buscar algo que lo incrimine. Que lo dejen guardar un buen rato ahí por lacra y hechón. Ese tipo sí me cae mal, ¿vale? No se puede, Rogelio. No tenemos ninguna prueba que lo acuse. Tenemos que soltarlo. El pular no tiene nada relevante. Es un simple pular negro de seda de la India. Con células epiteliales de Peggy que deben haberse transferido durante el forcejeo. No tenemos nada más. Sin evidencia y sin testigo. No tenemos nada con tu inmunculada. Y la baronesa debe tener un millón de pulares en todas partes del mundo y de todos los colores y de todos los sabores. Eso ni siquiera la convierte en una sospechosa. Sí, no tenemos ninguna prueba concluyente contra la baronesa. Y mucho menos para revisar su ropa ni traerla hasta acá para interrogarla. Son ideas mías. O tú estás defendiendo mucho a la baronesa. A ustedes no les duele la muerte de Peggy, de su colega. Declado están ustedes. Lo único que hacen es desestimar todas las pruebas contra la asesina esa. Desde este momento nadie descansa hasta conseguir el asesino de Peggy. Redoblen sus turnos si es necesario. Quiero a todos abocados a este caso. Y suelten a Jeremías. No tenemos nada en su contra. ¿Y qué te dijo Manuel cuando lo confrontaste? Bueno, bien. Permiso, Yuli. ¿Será que nos dejas a solas? Quisiera hablar con Sofía. A ver, Sofía. ¿Cuándo es que tú cumples 18 años? En un mes ya voy a ser mayor de edad. ¿No te parece genial? Yo no puedo salir contigo, Sofía. De verdad. Si yo salgo contigo, podría ir preso. Las menores salen con niños de su edad. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando cumpla los 18, puedes salir conmigo. Yo ya... ¡Tú me gustas! ¡Tú me gustas! ¡Y me gustas demasiado, Manuel! Vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperar que cumpla 18 años y bueno, salimos a ver qué pasa. ¿Sí? Pero no te pongas así. Gracias. Ay, gracias. ¿Usted puede dar un beso? En la mejilla. ¿Ah? Quiero que le des todos los papeles a Vilma. Ella es mi asistente personal y quiero que esté al tanto de todo. La verdad que a mi... Quiero que esté al tanto de todas las transacciones de las que tú no has querido rendir cuentas, Simón. Y si vas a hablar, es para decir, sí, señor. Permiso. Necesito hablar contigo en privado, Cristian. Simón, espera. Yo creo que es mejor que tú y yo no hablemos. Simón. Nada. Yo estoy como malada. Claudia, eso es suena. No debiste haber dejado que Vicenta te inyectara eso. Eso seguramente es muy fuerte. Mírate cómo estás, te estás cayendo. Quédate con usted. Voy. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, te traje una peliculita para subirte el ánimo. Ok, mi amor. Pero de verdad que yo no tengo muchos ánimos de ver películas ahora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así como acelerado? Pon la película que te va a gustar. Te lo aseguro. Pon la película. Está bien. Maravillosa. Tiene una crítica. En serio. Nominada como 60 Oscars debe estar. Está lo que. En serio, en serio. A ver. Te estarás preguntando qué hago yo en tu película, ¿verdad? Pero por supuesto que me lo estoy preguntando, Alejandro. ¿Qué? No interrumpa y vea la película. Pero por Dios, qué falta de concentración. Cada vez que va al cuarto de la torre, se convierte en un día difícil para usted y para mí. Quizás sea porque allí está mi única verdad. Una verdad dolorosa de que no puedo deshacerme. ¿Puedo recoger la bebida? No. Llama a Ángel. Dile que venga. Él siempre me consuela, bonito. Se discreta, por favor. Sí, mi señora. Subiendo las escaleras a mano izquierda está el baño y la habitación de huéspedes. ¿Y tú vives solo? Solo, solito, solito. Para que yo viva con una mujer tiene que ser igual de famosa que yo o más famosa que yo. Si no, no entiende mi carrera. Y tú, tengo entendido que acabas de enviudar, pero no te veo nada triste. No me gusta estar haciendo un show por donde quiera que voy. Por eso prefiero no hablar de mi difunto marido. Cuando llegue Sonia, le dices que estoy arriba, entonces, esperándola. Está bien. ¿Sí? ¿Amigo? Compadre, productor, musical y afines. Si yo te digo quién está en mi casa, tú no me lo vas a creer. Tú no te imaginas la mujer que está en este momento en mi habitación de huéspedes. Nada más y nada menos que la espectacular varonesa Inma von Parker. Disculpa que lo interrumpa. ¿Me podría decir dónde está mi señora? Sí, sí, claro. Subiendo las escaleras, el cuarto de huéspedes está a mano izquierda. Te está esperando. Gracias. Estoy copiándote la información en este pendrive. ¿Y Sebastián cómo está? Está bien. Simón, ¿podemos hablar de lo que está pasando entre nosotros? ¿No? Simón. Sí. Sí. Por favor, Inma, por favor. Yo creo que no es momento de que hablemos de absolutamente nada. Yo realmente tengo que organizar todo este desorden que tengo en la oficina. ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo, Simón? Te dije que necesitaba eso cuanto antes. ¿No? No voy a retrasar las compras de las maquinarias. Espérate, 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 espérate. Hablamos esta noche mejor, sí que estoy bastante... ¡No! Porque aquí hay muchas cosas que tú me tienes que aclarar. Anoche murió una amiga y compañera de trabajo. Y para que sepas, tú estás de sospechoso en la lista. Grecia, desde que tengo negocio con la varonesa, tú te andas imaginando cosas. Y yo sé que todos ustedes quieren atrapar, están obsesionados por atrapar a la varonesa, a mi jefa. Pero déjame decirte que la viuda joven, como ustedes le dicen, es inocente. Por ejemplo, anoche, ella estaba conmigo. ¿Y qué sé yo si entre tu y ella mataron a Peggy? Porque se necesita la fuerza de un hombre para cometer semejante asesinato. ¿Por qué mejor no dejas tranquila a la varonesa y averiguas quién fue la persona que disparó en esta oficina? Permiso. Sí. Hablamos esta noche, ¿sí? ¿Tú no tienes miedo de que Inma quiera matarte? Como te decía, debe ser... maravilloso. despertarse cada mañana y tener terminado. Por eso, Abrilarmas, quiero que te cases conmigo. Entonces, Abrilarmas, ¿qué dices? ¿Aceptas casarte cuesta un mill de policía? Sí. Sí me quiero casar contigo. Ajá, por ahí. ¿Ahí? Ajá. ¿Qué es esto? Eh, eh, no pregunto. Atención todos, por favor acérquense que voy a hacer algo importante. Quizás lo más importante de mi vida y quiero que sean testigos todos. No veas. Ok. Ahora sí puedes quitarte el pañuelo. Me muero por casarme contigo, Inmaculada Rojas. Quiero vivir a tu lado para amarte. Para hacerte la mujer más feliz del mundo. ¿Aceptas a mi esposa? Ay, Alejandro. ¿Cómo? Claro que acepto. ¡Acepto mil veces! ¡No te amo! Voy a guardar estas rosas en una cajita de madera donde guardo todos mis recuerdos más importantes. ¿Qué pasó? ¿Dije algo? ¿Por qué te pusiste así? No, mi amor. No, no, no. Para nada. Además, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Las rosas no son importantes. Las rosas no son para nada importantes. Lo importante es que me dejes colocarte este anillo. Vamos a ser muy felices. Te lo prometo con el alma. Ay, volví a la unidad de homicidios y estoy comprometido contigo. ¿Qué más puedo pedir? Qué felicidad que ya volviste a la policía, mi amor. Me hace tanta falta Peggy. Me gustaría compartir con ella esta alegría que estoy viviendo. Escúchame. No. Nada de tristezas. Y mi trabajo es hacerte feliz. Te lo prometo. Lo voy a lograr. Te voy a hacer muy, muy, muy feliz. Todavía te mueras por estar conmigo. Y te falta el aire cuando yo te mire. Todavía te rías de mis tonterías. Disculpan el atrevimiento. Pero yo necesitaba tomarte una fotografía. Si no, nadie me creería que estuviste en mi casa. Señora, yo la espero abajo con Pedro. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Bueno, Tomás. Muchísimas gracias por tus atenciones. Pero ya debo irme a mi casa. De verdad pasé un momento muy agradable contigo. No, no. El momento agradable lo pasé yo. Es más, fue mágico. Te quiero regalar algo. A ver. Cuando uno los busca, ellos no aparecen. Pero por aquí debe estar. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahora sí. Pensé que de los nervios no lo conseguirías. Gracias. Hasta luego, Tomás. Amo a esta mujer. Y tengo chance porque acaba de enviudar. Yo amo a esta mujer. Y quiero pasar con ella el resto de mi vida. Estoy tan feliz de haber comenzado mi nuevo trabajo como fiscal. Lo único que me da tristeza es que haya sido perdida. Por favor, Vanessa. Ya yo hablé contigo. Yo no quiero tener más problemas con tu marido. Es más, no me calo más sus amenazas. Anoche estuve en mi casa buscándote. ¿Y tú qué le dijiste? Si tú no estabas ahí, que yo no estaba contigo. Afortunadamente no pasó nada. Bueno, porque estaba mi hermano. Pero tú me puedes decir a dónde te estás metiendo tú ahora. Por ahí. O es que acaso yo no puedo salir. Anoche estaba con mi amiga Vicenta. Eso es todo. Y no me trates como si fuera una loca. Esta es precisamente la razón por la que no puedo dormir en la misma cama con Julio. Porque yo siento que él quiere que yo soy una desquiciada. Me trata como si me tuviera que vigilar todo el tiempo. Como si me tuviera que mantener a la raya. Trata de calmarte. No me mantes a que me calme. Me molesta que me trata como una enferma. Solo porque soy bipolar. Yo soy un ser humano como cualquier otro. Una no se hace. Una no se bipolar. Escúchame, 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 por favor. Escúchame, ven. Yo ahorita no puedo hablar contigo. Tengo demasiados problemas en la oficina. Por favor, vete. Después conversamos, ¿sí? Gracias por venir. Oye, es uno de esos 10 extraños que me descomponen. Subió el cuarto de la torre. No debió subir. Eso siempre te afecta. Gracias por estar aquí. Tú... Tú eres el único hombre que me ha visto así. Y hasta llorar. Yo esto no lo puedo soportar. Han pasado ocho años y todos los días pienso lo mismo. Como si hubiese pasado ayer. Yo sé lo que se siente. Esas pérdidas son muy dolorosas y... Imborrables. Sí. No se puede sacar de la mente ni el corazón. Tú fuiste el único policía que me prometiste que seguirías con la investigación. No quiero desilusionarla, Ivana. Yo he revisado muchos casos, he estado viendo. Pero voy a seguir insistiendo como lo prometí. Palabra que sí. Claro que voy a tener que hacerlo a espaldas de Vespasiano. Porque... Tien sabe que yo insisto en seguir buscándose a molestar mucho. Solo... Solo quería volver a escuchar eso. Eso me da una pequeña esperanza. Porque tú insistes en encontrarla. Ángel. Eres tan buena persona. Gracias por venir a consolarme. Lo hago porque soy un hombre de palabra. Y además privilegiado. Porque soy el único que conoce el secreto que usted esconde. Disculpa el atrevimiento. Vine a invitarte a mi casa. Si no, tienes otro compromiso, claro. No, 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 no. Claro que sí, mi único compromiso se llama Inma von Parker. Quiero que conozcas a dos jovencitas que estoy segura les va a encantar tomarse una foto contigo. Está bien. Agarro mi camisa, mi chaqueta y... Y nos vamos. Listo. Supongo que también necesitas los zapatos, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Los zapatos. Terminé peleando con la pelusa porque es atea. Papá, para mí es muy difícil estar con una mujer que no sea creyente. Y entonces, ¿qué piensas hacer? No sé, tratar de convencerla en que cree en Dios. Es que yo quisiera que ella se entregara a una vida cristiana. Y que entienda por qué el Señor es tan importante para mí. Dale tiempo. A lo mejor ella comprende lo importante que es para ti ese punto y decide ser cristiana también. No la puedo obligar. Esa es una decisión bien personal. Voy a pedirle a Dios que toque el corazón de la pelusa. Quizás esta sea una señal de tu Dios. Que te dice que no te conviene esa muchacha. Ustedes son muy diferentes. Hasta en su fe. Y al final tuvieron que soltarme porque no tienen absolutamente nada en mi contra. Y a la baronesa también la metieron presa. Menos. Pero Lucia, ellos no tienen nada que pueda incriminar a Inma. Por eso no pueden acusarla, ni hacerle nada. Pero a ver, cuéntame. ¿Por qué tú estás tan apagadita, ah? Volví a pelear con Josué. Pero esta vez la cosa es bien seria. Usted sabe que él es cristiano, ¿verdad? Sí. Bueno, él quiere que yo sea como es él. Pero el problema es que yo no creo en las cosas que él cree. Y, bueno, se decepcionó feísima. Bueno, Pelusa, es que yo creo que la cosa no es una tontería. Creo que es más grave de lo que tú piensas. Sí, porque un hombre de fe tiene que casarse con una mujer de fe. Porque si no, luego las diferencias se hacen más grandes y más pesadas. Y puede terminar en divorcio. Esto es un logro, ¿verdad? Esto quiere decir que vencí a la varonesa. Tú estás seguro, seguro, segurísimo. Sí, claro que sí. Alejandro. Abril. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Porque me enamoré de ti. Porque quiero tener una familia contigo. Porque quiero que seas mi novia, mi esposa, mi amante, mi compañera, mi cómplice. La madre de mis hijos. Que tengamos... Dijiste hijos. Hijos. ¿Tú quieres que tengamos hijos? Claro que quiero que tengamos hijos. Muchos hijos. Mi padre se muere por tener nietos. Por su... Mira, 800. Hoy, tú no sabes lo feliz que me hace oír decirte eso. Para mí los hijos son los más importantes. Vamos a tener una familia. Abril, armas de la cual nos vamos a sentir orgullosos. Enormes, gigantescas, cómplices. 800. Sigo corriendo por la casa. Es dos millones de muchachos. La mejor edad para ser madres va a depender de la madurez de cada una de ustedes. Aunque lo recomendable es después de los 21 años, ¿ah? Cuando el cuerpo ya ha completado su crecimiento. Buenas. Con permiso. ¿Sería posible hablar contigo a solas? Claro, claro. Muchachas, nos vemos dentro de un rato. ¿Les parece? Por favor. ¿Y eso, Federico? ¿Pasó algo? No, no. Solamente vine, no sé, quería conversar contigo porque... Si lo que quieres es quitarme la molestia, Federico. Podrías ir a ver a José Guillermo. Claro, amor, está muy cerca de acá. ¿Qué eres? Justamente de eso. Yo te voy a anotar aquí mismo la dirección. Anda, mi amor, anímate. Si el bebé está bellísimo, está hermoso. Permite que tu hijo te vea, mi amor. Cuando te vea, te va a regalar la sonrisa más grande del mundo, ya verás. Bueno, si tú lo dices, pues, así será. Mira, aquí está. Aquí está la dirección. Cuando vayas, Federico, le tomas fotos, ¿sí? Muchas fotos con tu celular. Dale la bendición de parte de su madre. Y un beso enorme. Gracias por venir, Tomás. No tienes nada que agradecerme, baronesa. ¿Esas niñas son tus hijas? No. Entendé que viniste al país para buscar a tu hija. ¿Qué sabes de ella? Hay muchas pistas, pero nada en concreto todavía. Hay tanta gente que me dice cosas. Claro, saben que yo estoy ofreciendo una recompensa que me ayude a conseguirla. Pero yo no pierdo las esperanzas. Yo sé que algún día yo voy a encontrar a mí. ¡Tomás Rulfo! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, yo me sé todas sus pasiones, me lo juro. Ay, lo juro. Ay, lo juro. Por favor, por favor, te lo juro. Ay, lo juro. Ay, es más de un bello. Disculpe que entre así, pero necesitaba hablar con ustedes sobre el trato que me ofrecieron por traicionar a la varonesa. Ajá. ¿Qué con eso? Que tengo miedo y necesito protección. Una nueva identidad. ¿Algo así como el programa de protección a testigos? Yo creo que podemos cuadrar algo. Si quieres, yo hablo con Vanessa. Ella es la nueva fiscal. ¿Vanessa? Sí. Ella está ejerciendo otra vez. Y después de lo que le pasó a Peggy, ella es la nueva fiscal de la unidad de homicidios. Ella puede garantizarte la protección que tú necesitas. Ya va, ya va un momentico. Usted me está hablando de Vanessa Humboldt. Vanessa, la prima de Ivana. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Pasa algo con ella? Disculpe, mejor dejemos todo esto hasta aquí. Sí, no le diga a nadie que hablamos, ni que estuve aquí, ni que existió ningún trato. Por favor, mucho menos a Vanessa. Mire, yo soy Federico Humboldt. Vine a hablar con usted de parte de Vicenta. No me diga que usted es el marido de la loca. Bueno, en realidad ella está muy arrepentida por todo lo que ha hecho. Yo reconozco que ella no está muy bien, pero tampoco es que esté loca. Yo vine porque me gustaría ver al niño. Pues lo siento, el niño ya yo no lo tengo. Se lo llevaron. Y ¿sabe qué? Me parece perfecto porque así la loca de su mujer no lo va a volver a ver. Esa mujer debe ir presa. ¿Acaso lo dieron en adopción a alguna otra familia? Mire, señor, yo no lo sé. Y ¿sabe qué? A mí no me molesten más. Gracias por recibirme, baroneta. No se preocupe. ¿Qué desea, Tirso? ¿Por qué se mudó para esta casa? Si sus propiedades son muchísimo más grandes y más lujosas que esta. Porque yo tengo motivos para pensar que en esta casa esconden algo que he estado buscando durante mucho tiempo. Su hija. Usted sabe que Peggy fue lo más valioso que yo tuve en la vida. Que mis mejores años lo pasé con ella. Que siempre la amé. Y hasta tenía un plancito ridículo para reconquistarla, pero eso ya no tiene sentido. No entiendo por qué me está contando todo eso. Porque el móvil más coherente siempre nos lleva a usted. Peggy tenía un expediente que la encarcelaría a usted de por vida. Y por eso usted la mató a matar. Dame un favor, Tirso. Váyase de mi casa. Cuando usted tenga pruebas suficientes, usted habla con mi abogado. Me uno a Alejandro en su afán de encarcelarla y de atraparla. Cuente con eso, porque tarde o temprano usted va a caer. Eso se lo juro. He pensado mucho en eso que me dijiste de que es un solo asesino. Y todavía no me convenzo. Alguien tiene que ayudar a la viuda negra a hacer todo lo que hace, ¿no crees? Vamos a pensar. Vamos a pensar. Antes no se disfrazaba, ¿cierto? Pero para asesinar a Matías tuvo que disfrazarse porque sabía que en el hotel habían cámaras de seguridad. Luego la vimos entrar sola, sin compañía de ninguna especie, sin nadie. También solo pudo matar a la mujer mutilada. Porque para eso no hace falta ayuda. Y lo hizo para incriminar a Macarena porque usó los zarcillos de esmeralda, ¿no? Y obviamente para asesinar a Matías con una inyección no creo que haya necesitado ninguna ayuda. Sí puede que sea un solo asesino. Créeme. Es un solo asesino. De lo que sí no hay duda es que ese asesino está vinculado con Inma Von Parker. Pero, ¿será ella misma? No sé. No creo que Inma Von Parker se vaya a asuciar las manos. Entonces, ¿quién es el asesino? ¿Quién? Bueno, ese es precisamente el juego que quiere que sigamos, el asesino. Quiere que pensemos que son varios y que los crímenes son aislados. Quiere que nos distraigamos para que no nos concentremos en uno solo. Es un asesino muy astuto. ¿Cómo se siente después de hablar con ese señor? Yo estoy como siempre. Ángel le hace honor a su nombre. Admito que es un hombre maravilloso. Él es como los pingüinos machos que sí cuidan a sus hijos. Y a su esposa la adoró. Él es el hombre que toda mujer quisiera tener a su lado. Perdone que se lo diga, pero tenga cuidado por si se le sale algún comentario de esos delante del señor Vespasiano. Él parece una mansa paloma, pero... Los celos lo pueden convertir en una fiera. Despreocúpate. A veces paseando lo tengo en la palma de mi mano. Aquella infidelidad la pagará hasta el fin de sus días. ¿A qué vino? ¿Qué quiere? Josué me contó sobre la discusión que tuvieron. Esa porque tú no crees en Dios. Y yo creo que... Deberían terminar de una vez esa relación. Si algo los puede separar es precisamente eso. Además, nosotros... Nosotros tenemos un hijo. Nos une algo mucho más fuerte que lo que tú tienes con Josué. Ahora sí, ¿verdad? ¡Váyase! No me diga que usted está enamorado de mí. Porque eso sí terminaría de complicarlo todo. Cómo me gustaría compartir este momento contigo, amiga. Alejandro me pidió matrimonio. No es justo... No es justo que esto te haya pasado a ti. Voy. ¿Hola? ¿Y eso, Cristian? ¿Qué haces tú aquí? Vine a invitarte a un lugar que sencillamente... Alejandro me propuso matrimonio. Y yo le dije que sí. ¿Sabes una cosa, Abril? Tú me gustas. Mucho. Y yo soy un hombre que tiene bastante paciencia. Y sé esperar mi momento. ¿Sí? Incluso si lo que esperas es un imposible. Tú lo que eres, Cristian, es un caprichoso. Fíjate que también parecía un imposible que yo fuese el presidente de la fábrica de chocolates Humboldt. Y voilà. Aquí estoy. Yo puedo ofrecerte, Abril, mucho más que una clínica. Puedo ofrecerte más que ese policía. Bueno, tú solamente dime que sí y te aseguro que te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Yo quiero la clínica para atender a mis muchachas. Y puedo ofrecerte una amistad, eso es todo. Cristian, yo siempre fui clara contigo. Yo amo a Alejandro. Y no puedo ni quiero tener nada contigo. Simplemente puedo ser tu amiga, eso es todo. Así que, ¿tú me dirás? Pues qué lástima, Abril, porque acabas de enterrar ese proyecto. Dile adiós a tu clínica. Inma, ¿qué es lo que pasa con ese tipo? ¿Por qué te trató así? ¿Por qué se fue tan molesto? Ay, Tomás, yo no estoy acostumbrada a rendirle cuentas a nadie. Lo siento. Lo siento, lo siento. Discúlpame. Es que no me gustó cómo te trató. Ese tipo se fue muy molesto. La verdad, es que tú me encantas. Y por eso me pongo así, así como un tonto. Discúlpame, aceptada. Te puedo preguntar, ¿cómo perdiste a tu hija? Bueno, yo estaba muy jovencita. Y me llevaron a un sitio fuera del país. Un sitio que no recuerdo cuál es. ¿Y cómo llegaste allá? ¿Quién te llevó? No sé, no me acuerdo. Solo recuerdo perfectamente los dolores de parto y un camino largo. Uno de los tantos detectives que he contratado me dice que me llevaron a dar a luz en un pueblo fuera de la frontera. En ese momento todo me daba vueltas. Tenía mucha hambre, mucha sed. Y un hombre me hizo firmar unos papeles. ¿Unos papeles? ¿De qué? ¿De adopción? ¿Y qué pasó cuando lo tuviste? Solamente recuerdo una voz que me dijo, es niña. Y de ahí yo, bueno, lloré y no. No la vi más. Tú tienes que rendirle cuentas a Christian, que es el nuevo presidente de esta empresa. Explícame. ¿Por qué estabas haciendo depósitos del exterior? Le diste unos archivos falsos. Y sí, conseguí ese pendrive en tu oficina. Y es verdad, no te lo pedí prestado. Pero tampoco lo robé. Porque eso es algo que le pertenece a la empresa y que tú escondes. Así que me vas diciendo por qué lo tenías escondido. No tengo nada que explicarte. Simón, habla. ¿Por qué estaban haciendo esos depósitos en el exterior? Ya vi que la cuenta es de una compañía. ¿Quiénes son los dueños de esa falsa compañía? Yo no estoy enamorado de ti. Simplemente es la verdad. Tú y yo tenemos un niño que nos une. Lo que quiero que entiendas es que tú no tienes ningún futuro con mi hijo. No tienes suficientes pruebas de que no son compatibles. Él es un hombre de Dios y tú una... Una muchacha con un pasado oscuro. Un pasado que te llena de vergüenza. ¿Papá? ¿Sabes tú a qué? Anda, Federico, por favor. Amor, muéstrame la foto que le tomaste con el celular a mi bebé. Anda, ¿dónde tienes el celular? Ya, Vicente, deja el juego. No saqué ninguna foto, sencillamente porque no lo vi. No me lo vas a creer, pero la mujer que estaba cuidando a nuestro bebé se lo dio a otra familia en adopción. Todo por lo que tú hiciste. Lo siento. Tú misma te lo buscaste. José Guillermo ya no es nuestro. Ya no, ya no, ya no. Vicenta. 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 Yo sé que esas flores eran tu favorita. No como yo, que soy la propia... melaza de barranco. Salvaje y feo, como tú me decías, dejo. José Guillermo. Me siento tan mal. No soy sola. Por favor, abráceme. Abráceme y no me dejes sola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le tengo dos noticias. Una buena y una mala. Detesto a los buditos de palabra. Hable una vez. La buena noticia es que la baronesa no podrá reclamar el dinero que sacó Matías a Suiza. Ese dinero legalmente es de su hija Sofía. Supongo que esa es la buena noticia. ¿Cuál es la otra? Que esta casa y el 53% de las acciones de la fábrica de chocolates Le pertenece a la empresa Von Parker Es decir, a la baronesa Introduzco una apelación, un reclamo o lo que sea Pero necesito ganar tiempo Inventar algo para quedarme con la casa No sé, una venta ficticia o algo por el estilo Pero esta casa es mía, de mi familia Y así seguirá siendo Sí, necesito saber qué pasó con el fiscal de allá de Alemania El que llevaba el caso de la baronesa Sí, él me mandó unos papeles Y hablamos luego ¿Qué haces tú aquí? Yo te puedo ayudar ¿Cómo podrías hacerlo, Toma? ¿No viste cómo reaccionaron las chicas cuando me vieron? Modestia aparte, pero No hay una sola chica que no me reconozca en este país No sé, podríamos usar mi fama para encontrar a tu hija ¿Pero cómo? Hacemos una rueda de prensa Le contamos a los fans lo que te está pasando Y que todo el mundo sepa que estás buscando a tu hija No, por favor, Tomás No, eso no se podría Imagínate toda la cantidad de farsantes que aparecerían diciendo que quieren ser hijas de una baronesa Bueno, eso no se puede Gracias, Tomás, por haber venido Ya disfruté bastante de tu compañía ¿Sabes qué es eso? La copia de uno de los informes que tenía Peggy para condenarte ¿Sabes? Los papeles que mandaste a quemar, ¿recuerda? Para tu desgracia no quemaron bien el maletín ¿Qué me dices? ¿Todavía te sientes inocente? No, eso no, eso no se puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.